Este es un proyecto articulado con varias disciplinas, entre ellas francés, lengua extranjera, inglés y biología y psicología. El tema del proyecto transversal interdisciplinario es de cierre del tercer trimestre y el tema es la evolución de la moda. Los diferentes alumnos que participan desde el básico y el orientado, todos los ciclos, todos los cursos, representan una década. Y en el medio los distintos mundiales, por eso están los partidos de fútbol, etc. ¿Cómo se fue trabajando esta idea y cómo se plasmó para que la familia venga a ver los resultados del trabajo? Bien, el trabajo es a lo largo del trimestre, se fueron desarrollando los contenidos de cada una de las diferentes disciplinas y se articularon y se integraron en este muestreo. Se buscó un tema que es el de la evolución de la moda, pero se articulan los diferentes contenidos de las disciplinas que participan en el muestreo. Y además tienen que ajustarse a la década designada por cada uno de los docentes. Se fue realizando paso a paso, se hicieron afiches, se hicieron carpetas de campo y además los están. Esto va a tener unas diferentes categorías de premiación, entre ellas va a haber creatividad, mejor articulación de las disciplinas, va a haber exposiciones orales, porque además tuvieron que hacer la defensa de cada uno de estos trabajos, el porqué. Hubo desfiles, desfiles de las diferentes épocas con las modas características de cada uno. Futurista, Charleston, arrancando desde 1780. Y en este caso, en este stand, ¿con qué nos encontramos? ¿Con qué década se viene a representar todo el trabajo de los chicos? Esta década es 1960-1970. Es la época del rock and roll, por eso las chicas están caracterizadas, preciosas. Y además hicieron la exposición de todo lo que tiene que ver en las diferentes disciplinas en esta década. Una década con muchos cambios. Con muchos cambios en la época de la liberación, de la libertad, de los hippies, etc.